A último momento por en Timburgoa. Viene Comba, espera, Contín, hoy en lugar de Velázquez, Contín, ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Gimnasia! Fantástico gol de Contín, clavó este zapatazo infernal. Y pegarle el manotazo. En la jugada anterior de Moreno es la que más aplaudió Judelka. Sí, sí. Lima, atención, que se viene Gimnasia, va el equipo del Diego, va Contín, al arco el desvío. ¡Gol de Gimnasia! Gol de Contín, en la vuelta de Diego. Contín que probó el arco, el desvío en Gentileti, descoloca a Guerre, está ganando Gimnasia. Se viene Tijanovec, mete el centro Tijanovec, cabecazo de Contín, ¡Gol! 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 ¡Gol de Gimnasia! ¡Gol de Gimnasia! ¡Gol del Lobo! ¡Gol del Lobo! Apareció Nicolás Contín debajo del arco para cabecear, para empatar el partido. Centro a la cabeza del grandote, de Contín que termina ganando. Paradela, Paradela en cara, va Paradela, pasó Paradela, insiste Paradela, gran jugada Paradela, está en el área, centro Contín, está Contín, ¡Gol! 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 ¡Contín! Contín marca el segundo, anota el segundo, Gimnasia hizo todos los méritos posibles. Va a agradecerle la confianza que le volvió a dar al ex hombre de Colón de Santa Fe, y va a Gleima, atención que va Contín, Contín, Contín que va por el tercero, va por el tercero, y está, tercero y está, Tapo Aguirre, Tapo Aguirre, llega Tijanovec de cabeza, ¡Gol! 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 ¡Gol de Gimnasia! La pelota que gana Contín, primero, llevándose a todos a la rastra, primero Tapo Aguirre, pero nadie sigue a Tijanovec, y de cabeza. Se le da continuidad por ahí, se puede quedar con el puesto, me gustó Paradela. Contín y llega García para le quedarlo, eso no es, eso no es, eso no es, García, ¡Gol! ¡Gol! Sal Andrada, Zambrano, jugando por abajo, esto que ves a Alvio, la terminaron perdiendo, le quedó Contín, ¡Contín al arco! La tocó Andrada, lo termina sacando Andrada, la pelota que tapa el arquero de Boca, extraordinaria, lo tuvo Contín después del horror, en la salida del equipo de Rosso, la jugada más clara que tuvo gimnasia, Melluso, Ayala, Lich, es muy zurdo Lucas, lindo centro de Lí, Navarro, cuando a la carrera la tocaba Contín, Navarro, impresionante, sí señor, un minuto más, ¡Vaya la Contín! A ver qué hace Contín, bueno, bien, de media vuelta y de zurda, queriendo sorprender, buena resolución de Contín, en un momento se quedó sin espacio, y le pegó de zurda, va Fatura, presionado por Toledo, así lo buscan al caco, ganó García, y Contín que acelera, y va el tanque Contín en el área, Contín lo tiene, Contín en la hucha, Contín merece su gol, sí señor, muchas veces es autogestión pura, comba para girar, Tijanovic, hay un rebote por arriba, pegó la pelota en Ceneci, hay córner para gimnasia, entre Navarro y un rebote, la pelota en huelto para defenderla, y para buscar a Lich, otra pisa ahora García, Contín, no lo cante, no lo grite, no se abrace, palomita de Contín, esto sigue cero a cero, se ha salvado estudiante, el anticipo, como entendió, mucho más rápido que el defensor de estudiantes, Contín, va Pérez García para lanzar, el salteño filtró para Contín, por el opuesto está solo Caire, Ayala, apareado por el chino Rojas, Ayala para Contín, va el correntino de Cacati, entregó para Caire, por el segundo palo, el Caco García, Contín de cabeza, que va devolviendo, García, y atención a la espalda de Guillermo Ortiz, que pica Contín, se acompaña a Cuadra, también Pérez García, Contín para Cuadra, lo erró Cuadra, lo erró Cuadra por el segundo palo, la más clara del partido, la tuvo Gimnasia, Guillermo Ortiz, por mirar la pelota, desatendió Contín, que perfectamente habilitado, mete este centro en búsqueda de un cuadra, que la agarra muy alta, y la tira afuera, es mejor Gimnasia, cabeza, remete Rinaudo, saca Mancilla, busca Contín, alemán, esta es buena para Matías García, se viene Gimnasia, García, pica Contín, va para Contín, y ahora espera García, este es Contín de su hurla, no la pudo conectar Matías García, gana por 3 a 0 Gimnasia, allá la tiene Lich, Lich con la pelota, juega hacia adelante, la metió para Contín, va Contín, Lucho, Pozornik, haces bien destacar a Bruneta, también es muy bueno el partido de Kevin Gutiérrez, sí, lo dijiste vos, al límite ya que, apura Contín, Cardona pone el cuerpo, ganó la posición Contín, nadie por aviento en Gimnasia, Contín buscó el córner, y lo consiguió, una proeza de Contín, tal cual, una hazaña pues, ahí está Contín, primero le pone el brazo, un poco con el brazo, Contín se la aguanta, Contín es un tanque, pide Contín a espalda de Guillermo Ortiz, va para el correntino, y a descansar Gimnasia en esa banda, porque no da más Contín, no le llega el caco, tampoco a Yala, Contín contra el mundo, va Contín, lindo lujo, tiro libre, todos los aplausos, para Contín, de gran partido, la realidad es que él solito, ganó esta pelota parada, Paradela, Contín, la busca Contín, va Contín, acá se viene el correntino, Contín, Contín que lucha, la pisa Contín, encaró, pasó falta, Diego arrancó con Velázquez, como nueve, aquel partido contra Racing, y en los últimos partidos, dijo, no, mi nueve es Contín, Belluso, Matías García, se la llevó de pie a pie, se le elijos a marcarlo, Piovi García, que deja, alemán, que filtra, Contín, que giró, la pelota sueltita, Echenique cobra la falta, en la puerta del área, uy, Echenique, tiro libre, tiene Gimnasia, Echenique, lo interpretó como una falta, yo creo que está bien cobrado, buen ojo de Mesera, Diego, consensuando con Mesera, y aquí está el resultado, hasta acá, escapa Contín, buen delantero, va a abrir la pelota a Contín, le queda para Paradela, lo agarraron de la espalda, viene Ramírez, bien por Matías, irrumpen el fondo, el lateral por izquierda, se la lleva Contín entre dos, gran jugada de Contín, y pica Mezzuso, y va a Gimnasia, dáse la cuadra que está solo, Mezzuso para Maxi, sale el auja, sale el auja, la jugada que hizo Contín, su equipo, si bien pide aliento, pide que tomen las marcas, sobre todo, en la pelota parada, que ya le han hecho mucho daño, acá la busca Contín, acelera Contín, corre Mezz, se viene Contín, Contín con la pelota, va a Gimnasia, juega para Paradela, lo corre Gil Romero, va a Paradela, la metió para abajo, saca, con el 26, un señor, viene Ayala, si le hacen bien, son tres contra tres, Ayala, Contín, pelea Contín, pelea y gana, sigue Contín, la perdida para Matías García, época de Belgrano, Ayala, pirueta de Ayala, para habilitar a Contín, busca Contín, ganó primero que Cabral, ganó el correntino, y va a Gimnasia por la banda derecha, recordemos que Galeano, terminó muy dolorido, por aquel golpe, que tuvo con Matías García, en el primer tiempo, la busca por allí Contín, la mete en larga, venía para Arias, y viene para Contín, va Contín, encara Contín, lucha Contín, con Gil Romero, la tiene Contín, en el área Contín, también cuadra, el centro para Contín, peinó Contín, sacar la pelota Martín Arias, juega hasta la mitad del campo, salta Contín, la mete cortita para Miranda, Miranda para Paradela, se viene Joseba, Paradela, Paradela, quiere pasar, le queda Matías García, que va por este costado, habilitado, Matías García, centro por abajo, está, lo perdió Contín, lo perdió Contín, de manera eficiente, hasta los 47 muchachos, entonces, sí, dos más, por así busca Contín, propone con el Caco García, bien, eso, eh, pero, ya la, a buscar, a la Bacalinski, atención, que se viene, es Tijanovic, a Coronel, que la va a tirar al área, coloca al centro Coronel, salta a Vergini, lo comieron a Vergini, tocó la, con el Boch y Lich, por ahora, no se vislumbran variantes, la peina, Contín, para que vaya Tijanovic, el entrenador, muy bien, ya está recuperado Martín Arias, sufría de la contractura, del resultado a favor, exacto, buscado, pero no ha encontrado boca, porque siempre ha mostrado solvencia, el arquero visitante, ya puede ser de Valera, el empate también quiere ya que, despeje de Contín, Salicera, y por detrás Delgado, el envío por intermedio, de Catro, el golpe de cabeza, para salir de Contín, como segunda jugada, levanta al centro, se va cerrando, y golpe de cabeza, para salir de Contín, otra vez, recuperando la vertical, marcó Miers, entregando atrás para Galeano, presionaba Contín, ganó para Adela aquí, va para Adela, juega para Contín, el peor momento, en el partido, ya no solo, desordenado, desde lo posicional, no puede estar presente, en este partido, debido a una lesión, que padeció, entre semana, por Copa Argentina, y que lo margina, no solo de este partido, sino también, de la próxima semana, con Boca, Contín, llevándose los aplausos, por el esfuerzo, 45, se van a cumplir, 5 goles en el bosque, Corbalán, buena presión de Contín, y de frente, le va quedando a Comba, Sánchez, come, Sánchez, Fuente, se va abriendo, para izquierda Mura, aquí va con la pelota, Fuente, se complicó la vida, la termina recuperando, sale con la misma potencia, despejó Morales, aquí la tiene Ayala, Juanini, al lado lo tiene, a Víctor Ayala, la regalaba Juanini, este es Kalinsky, se dormía Kalinsky, Juanini, y no abunda, del pelota, Soni Morales, tiene paciencia, juega con Aguerre, Formica va a jugar, a la zona de Ayala, ahí donde, no pudo, Maxi Rodríguez, en el primer tiempo, poder generar, algo de fuego, se tiró hacia los costados, también, tratando de gravitar, pero cuando tenía, que terminar jugando, que me gustó para algún otro,